Vamos a firmar un día campestre, para allá está la tena, la Elvira está buena, han cocinado costillar, arrojón pollo, la Elvira está hoyuquito, la tena ha sufrido un accidente, ha tenido tortícolis, pero está todo bien, la sube, señorita, ¿cómo se llama? Está bien, no tengo bolitas, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está preparando tu cuerpo para mil siniveros, mil chorritos, mil grasa, mil gas, mil gas.